¿Qué pasa chiquitos? Estamos aquí en el segundo capítulo de Minecraft 2 a tope con la copy Bueno chavales, estoy grabando esto justo cuando he subido el primer capítulo Por lo tanto no sé cómo os la estaréis tomando esta serie gran chula Y bueno, no sé si recordaréis o si habéis visto el primer capítulo Que os lo dejaré seguramente en la descripción Y en the box Morimos tres veces indecisamente Y bueno, por fin, después de haber visto el vídeo un millón de veces He encontrado donde concurrimos Y bueno, pues he dicho, voy a grabarlo ya que estoy Y así pues para que la gente vea que estamos aquí Y bueno, ya que tengo el maldito minimapa Voy a poner un maldito pinche punto A ver, la pinche casa La pinche casa, te lo juro O sea, es que no acabé más cabreado chavales Es que luego cuando acabé el capítulo O sea, me levanté, le pegué un puñetazo a la pared Cabreadísimo O sea, espero que ese... Es que no creo O sea, he guardado el mundo He vuelto a meterme Buah, es que no creo que esté ni los... Ni los objetos, ni nada Voy a andar con cuidado Porque es que soy capaz de... Bueno, voy a ver si hay hierro Tenemos al menos hierrito Algo me puedo llevar Algo al menos puedo... Puedo llevar Morir aquí, no habrá nada seguramente Oh, oh, sí, sí, vámonos nena Este es el cofre que os decía, señores Gracias, bendito día en el que instale este mod Señores Bueno, chavales, como visteis en el anterior capítulo Oh, se me han guardado todas las cosas Oh, Dios Oh, menos mal, chaval Bendito, bendito mod del cofre Bueno, chavales, como os comenté en el primer capítulo Tengo un mod Bueno, el cual os dejaré todos los mods en la descripción ¿Vale? El cual si llevas dos cofres en tu inventario Cuando mueres se te guarda todo el inventario Y la armadura y todo Gracias, señor Te quiero Te quiero Oh Dios mío Que, 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 que Encima lo bueno de este mod Es que si, por ejemplo, te caes a la lava No se quema el cofre y nada ¿Vale? O sea, el cofre aguanta Eh, bueno De momento vamos a tapar esto Porque es que soy capaz de caerme otra vez sin querer O queriendo O sin deber Y lo que menos quiero ahora mismo Es morir otra vez Es que lo que voy a hacer va a ser A ver, un poquito para atrás Y voy a, voy a picar en esta altura Vale, dejadme un segundo que me coloque todo esto bien Esto va así Asado No, esto va así Esto va en el 3 Esto en el 2 ¿Vale? Para, para mayor maniobrabilidad Y bueno, señores Dios mío O sea, bendito capítulo el de la última vez O sea, os lo digo en serio O sea, me cabré de una forma No sé por qué digo sea todo el rato De verdad Vale, aquí está la lava Vale Hay que tener mucho cuidado con la lava Que sí, que tengo el mod este del cofre Pero hay que tener Cuidado Cuidado que quemo, señora Cuidado que estoy que quemas Señora Que me está quemando la tienda Vale, vamos a ello Con cuidado O sea, quiero, 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 quiero Preservarlo muy bien Porque es que como me vuelve a morir O sea, no sé qué Me va a dar un chungo al final Bueno, lo que os digo de la lava Lo he visto en el En la página donde es el mod ¿Vale? Que, que ponía que eso Que cuando te caes a la lava Pues no 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 te morías No tengo el gusto Por así decirlo De, de haberlo comprobado Pero bueno Ojalá pues no me No tenga que comprobarlo Ojalá Voy a tapar esto Porque es que soy capaz de caerme Soy capaz Yo sé, yo sé que puedo caerme Y, y estoy acojonado Estoy acojonado porque Porque sí Y pa' qué coño Ah, vale Uy, Prestoniano, niñano, niñano Y ya estamos con la Preston, eh, nene Y bueno, señores Como os comento Que se me olvidó deciros Espero que os esté gustando la serie Chavales, que los voy a hacer en 2.0 Un par de capítulos Hasta que, bueno Que, que sea cada 5 capítulos al final ¿Vale? No quiero que sea muy rápido Porque me está cargando un chunk de lava Dios, maldita lava Oh, Dios Ahí todo respira Uy Uy, chaval Uy Dios Hoy me da un chungo A mí hoy me da Uy Maldito día En el que no he quitado la lava De Minecraft, chaval Debería haber un mod En el que sería No lava No lava Pagaría por ese mod Pagaría, o sea Os lo digo en serio Oye, había visto una Preston Aquí Rico, rico, rico Un bloque de Preston Y ya no, niñano Ahí copiándome de tonacho Es que me da miedo ¿Habéis escuchado un zombi? ¿Habéis escuchado un zombi, chicos? Bueno, bueno, bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este lagazo? ¿Por qué este lagazo, señores? Uy Señora Señora Que yo la quiero mucho Señora Zombi Yo, 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 yo Yo la doy pan si quiere No tengo pan aún Joder, ahí hay un zombi Bueno, tengo una espada de piedra Voy a entrarle por detrás Espero que no se dé cuenta Me ha visto, me ha visto, me ha visto Me ha visto Creo que me lo puedo cargar, ¿no? Ah, que estaba atascado el tío Al cabraso Ay, mamá, huevo Ahora qué Ahora me tienes miedo, ¿eh? Yo, puta Me tengo que hacer aquí una Uy, mira Eh, oro Para el oro no necesita un pico de pillerro Viva, viva 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 la inteligencia Y te lo acabas de perder uno de oro Sancho Sancho Panza Me llamaba el señor Sancho Panza Me va a necesitar más carbón, ¿eh? O sea, me estoy quedando Es que me da miedo entrar ahí dentro, chaval O sea, no tengo armadura ni nada Vamos a meter un zombi ¡Carbón, carbón, justo! Que he buscado, vale Voy a tener cuidado Creo que he visto algo verde ahí, ¿eh? Creo que he visto algo verde ahí O sea, por favor, por favor Que no me la lien Porque es que me muero O sea, en otro capítulo morí Que yo intento no morir Por cierto, iba a haber Creo que al final no lo metí, ¿vale? Pero iba a haber metido el XP Bank Nuevo para la versión de 1.7.2 Pero al final creo que hubo problemas Al instalarle esas cositas Que daban bug Ya sabéis que algunos mods No son compatibles Ya que utilizan Los mismos items de Minecraft Y por cierto Los items de Minecraft Solo llevan hasta el 500 y pico O así, lo estuve mirando Y no me he entendido Ni lo que he dicho yo, ¿vale? O sea, no me pregunté ni lo que he dicho Vale Como un gilipollas He quitado la entroncha A ver ¿He perdido una entroncha? ¿He perdido una entroncha? No me jodas He perdido una entroncha, señores He perdido una entroncha Ya ves que esto es la hostia Uff Vamos a hacer entroncha, señores Necesito entronchas Tengo hierro Tengo de todo Pero es que me da un poquito de miedo Vale, no tires el carbón, gilipollas Que necesitamos carbón Vale, vale Con cuidado, Aitor Es que no tengo Es que Más carbón La avaricia rompió el saco, Aitor La avaricia rompió el saco No te quiero decir nada Pero las anteriores series Que hacían mucho que no hacías una serie O cuando te pones a jugar en el survival Siempre que te encuentras carbón O diamante o algo Tengo que quitar los de bad point Los quitaré para el próximo capítulo, ¿vale? Pero es que ahora no puedo Ahora estoy Estoy en tensión, señores Esta serie me está encantando, ¿vale? Dos capítulos de minería No quería haber hecho Pero es que Tenía que volver a por mis cosas O al menos intentarlo Hierro, por Dios Dime que hay más hierro Sí, sí, sí Me puedo hacer una armadura tocha Yo creo, ¿eh? O sea Una armadura tocha y un pico Me parece a mí Voy a hacerme Cuidado ¿Habrá algo más aquí? No, esto Esto ya es una Esta sin salida Joder, macho Me he cagado por nada Sin salida Vale, ahora no te caigas a la lava Y todo Lo único miedo que puedes tener Es morir en la lava Y que no funcione el mozo O que deje de funcionar Justo en el momento En el que te caes a la lava Y zasca en toda la boca Bien, bien Viva la inteligencia de Minecraft En Prestoniana Voy a poner aquí Por si acaso, ¿sabes? Porque la Preston Echa mucha experiencia O sea Vale, a ver, Aitor No hagas el gilipollas Para usarla Para picar la Preston Necesitabas un pico de hierro O sea Es que Me voy a hacer Tengo madera Uno Uno Que viva mi inteligencia, chaval Que viva mi inteligencia Con cuidado, señores Si veis que cuando estoy cerca De la lavando con cuidado Es que En las series de survival Que hago yo Bueno, en las series de survival Cuando juego ya survival También no es que la lava Sea mi gran aliado Mucho Pero es que tenga mucha suerte Con ella Así que A ver si me acuerdo Donde coño Era por aquí, ¿no? Era por aquí, sí Era por aquí Vale, vale, vale Vale, creo que había bajado Una mesa de crafteo O algo así, ¿no? ¿Lo había dejado abajo? Yo creo que sí Yo creo que lo había dejado abajo Bueno, como os comento Los capítulos más o menos Durarán unos 17 minutos Como mucho Como en el anterior capítulo Durarán 18 Pero es que no me gustó Tampoco mucho Que hubiese tanto tiempo Dios A ver, vamos a quitar esto Nos hacemos ahí Un poquito de hierrico Y vamos a hacernos ya Un pico De que no me jodas Necesito madera Y es de noche Es que... Es que... Me va a hacer primero Una armadura de hierro Me va a hacer primero Una armadura de hierro No, no, es que no puedo salir A la calle O sea Me pegan, me pegan Me pegan los Mis amigos Los... Los... Los estos Los zombies Me va a hacer aunque sea Una pechera tochi Voy a guardar algo de hierro Para hacerme A ver si me va a gastar Todo el hierro Ahí a lo loco Haciéndome un super... Hacer también un casco ¿No? Hacerme una super armadura Y de repente No tengo pa'l pico ¿No? Venga coño Cuatro Se necesitaban tres Y una cinco Venga uno más Dejaré justo... No más papito Dejaré justo tres Para hacer un pico Y... Me llega justito O sea Me llega justito O sea Como mueras ahora Es que eres la hostia Y tú eres la hostia ¿Se me acuerdo? Vale, vale Hace mucho que no me hacía Una armadura yo Por mis propios medios Vale, 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 vale Vale Vamos a ello Creo que puedo Creo que puedo salir Tranquilamente Tengo hachas Y tengo un hacha de madera Vale, vale, vale Tengo comida Sí, tengo comida Tengo manzanitas Vamos a por ellos Nos dejamos el nueve Y vamos a comer un poquito Mientras vamos saltando A tope Que me estoy dando Con la cabeza O sea Ya sabéis que yo Los túneles de Minecraft Los que se caen en el canal Mucho tiempo Ya habíais visto Alguna otra serie más Ya sabéis que yo Los túneles Da igual ¿Por qué estoy hablando abajo? Porque tengo miedo Ahí he visto una araña He visto un Enderman Tendré que conseguir Enderpearls Para ir al Nether O sea Al Nether O sea Para ir al de los Enderman Coño No me acuerdo el nombre Como se llama Estoy nervioso Estoy nervioso Vale, vale Ya Creo que tengo mucho ¿No? ¿Cuánto tengo? 7 7 por 4 28 A tomar por culo 7 por 4 28 Aitor Viva la madre Que te parió 7 por 4 28 7 por 4 32 Joder Aprende matemáticas En Minecraft Aitor A ver Vale Con cuidado Vale He puesto este escaloncito Para que no me La leen ningún Mofa Así Tochi Vale Vamos a ello Tomar por culo La madera Perdón por mi vocabulario De vez en cuando Pero es que O sea Estoy un poquito Que tengo miedo ¿Vale? O sea Tengo miedo Que te cagas Vamos a cogerla Preston Y a tope Señores Ya está Ya está Ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Papito 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 Tiro Tiro La hostia Sería ahora Que me ca... No me caigo Gilipollas Benditas Benditas piedras Chaval Bendita piedra Que he puesto En su momento Vale Ah O sea Esa Preston No es a la que voy yo ¿No? O si 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 Será para la que voy yo Vamos a tener cuidado Vamos a tener Por aquí no es ¿No? O si No sé Es que hay una antorcha ahí Yo no he puesto ahí Una antorcha ni nada O sea Esto lo he puesto yo El colega No lo sé Dios mío Señora 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 Necesito agua Ya un cubo de agua Tío Pero rápidamente O sea Para que no caerme en la lava Chaval O sea La lava en esta serie Va a ser la enemiga principal De ahí Torcho Chaval Pero Pero Esto que es Chaval O sea No he estado tan en peligro Ni 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 Cuando me voy a cagar Al baño público Te lo juro Tío O sea Wow Venga Ahí estamos Mi presto Niano Niano Venga Dame calor Dale calor Dale calor Dale pa' mi cuerpo Dame pa' mi cuerpo Papito Cuidado Con cuidado Que capaz es de que se me caiga la lava encima Vale Aitor ¿Cuál es el truco? Unos amigos míos me han dicho Aitor Un truquito para la serie Nunca piques hacia arriba Que a mí ya me ha pasado Y me quedé como Ah Bien Bien Es que picar hacia arriba es una locura Vale El hierro El hierro me va a venir bastante bien Me voy a hacer ya una armadura full de hierro ¿Vale? Creo que no hay armaduras de más minerales así raros El Twilight Forest Es verdad El Twilight Forest tiene una armadura especial Es verdad Es verdad Es verdad Sí que hay armadura de especiales Pero bueno No De momento Me hace una armadura de Iron Iron Plays Para resistir los golpes más bonitos Vale Va a coger carbón Tengo mucho carbón yo creo ¿No? Ya 15 Bueno Tampoco tengo mucho No creáis Lo que quiero hacer Es hacer la serie siempre grabando ¿Vale? Pero igual Pues en los comentarios Ya no voy a hacer más capítulos Hasta que no me vea los comentarios En los comentarios Me podréis comentar Y esas cositas Aitor Puedes picar Cuando no estés grabando ¿Sabes? Para no andar todo el rato picando Mientras estoy grabando Porque es que Es un poquito pesado ¿No? Pero claro Si yo hago eso Imaginaros Alguien me puede decir Joder Aitor Te lo has sacado del creativo No has estado picando Claro Por eso pues no sé No sé cómo hacerlo Claro Imaginaos que me encuentro Un bloque de diamante ¿No? Y luego la gente me dice ¿Te lo has sacado del creativo? Pues hombre Lo que menos quiero yo Es que la gente me acuse De haber utilizado el creativo En esta serie Ya que bueno Si utilizo el creativo En sí No es una serie Es una serie creativa Pero bueno No sé A ver Es que le quita Le quita gracia a la serie ¿No? A mí lo que me tiene que atraer Al que le tiene que atraer Primero la serie Es a mí Porque yo soy el que la está haciendo ¿Y por aquí? ¿He venido por aquí alguna vez? No sé Ah vale Claro Quiero la salida Sin salida Vale vale Si 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 Vale vale Pues creo que no voy a explotar más Ay Por fin el minimapa Como habéis puesto Como habéis visto Ya lo he arreglado Vale Era un pequeño bug De configuración Señores Estoy escuchando zombies Cuando veáis que me callo En un video Que es raro Que yo me calle en un video Es porque estoy escuchando El sonido de Minecraft ¿Vale? Vale He puesto dos piedritas Vale Con cuidado Vale Eh He visto agüita por ahí Podría empezar a sacarme obsidiana No necesito un pico de diamante Claro Necesito bajar hasta La profundidad 12 Hablando de la reina de Roma Vale Vamos a intentarlo con cuidado Uy Chaval Uy 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 Hay por aquí Ay mira Si por aquí se sale Pues voy a poner P Salida P salida Ok Y mola bastante ¿No? O sea yo creo que sí Eh vale Me habéis dicho Unos amiguitos ¿Vale? Porque es que Antes de empezar a grabar Se lo comenté a un par de amigos Joder tío Os recomiendo que veáis el primer capítulo De la serie de Minecraft Porque me cabré un huevo Que no sé qué Y ellos me han dicho Aitor Consigue diamante En las En las primeras capítulos Para que luego así Te sea un poquito más fácil A la hora de combatir Contra mobs y demás Y bueno pues hacerlas Todas las herramientas Porque el diamante aquí ahora mismo Es useless Es muy useless Mira os lo voy a enseñar Como vamos a buscar Diamante Bueno cositas de diamante Que no son tampoco muy useless Pero como podemos estar viendo Pues para armaduras y demás Bueno espérate Diamau Así Eh para hacer cositas y demás Pues bueno Te sigue bastante bien ¿No? Yo creo que De hecho tenemos la mesa de crafteo plus Que no sé dónde estará No sé dónde está la mesa de crafteo plus Pero bueno hay que Hay que conseguir Y hacer una Chorradita Bueno unas cositas Que bueno Ya iremos haciendo cuando U consiga obsidiana O consiga un diamante Porque es que Bueno uno no Necesito tres Para hacer un Pinche pico Me estoy arriesgando demasiado O sea Uy 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 Señores De hecho igual Lo de picar fuera de cámara Viene bastante bien Estoy nerviosito Porque estoy viendo ahí El cronómetro Que ya casi no queda tiempo Para Para hacerla en el capítulo Y es que no me siento Satisfecho con el capítulo O sea Se me hacen cortos al final Los capítulos Y este también se me quemará ¿No? No sabía Me ha dicho Como estaba comentando Un amigo mío Que el diamante Suele aparecer Cerca de la lava Pues bueno Es un riesgo Muy grande En este Oh mira Hierro Vamos a poner el hierro El hierro Si que me Si que me hace falta Porque el hierro Si que es muy useless Eh no 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 Joder chaval Pero 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 esto que Eh A mi me ha mirado Un cojo O algo así Colega O sea Fuera Lava de mierda Que ahora que Ahora no te creas tan chula Eh mariquita Hombre por favor No 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 Sopla Hitor sopla Si si sopla Tu sopla Gilipollas Al helado de mierda Venga Pon ahí un bloque Anda Pon ahí un bloque Pon ahí un bloque Vale Estoy Aleluya Algo de Represton He visto por ahí Es que voy a ir a por la Preston Que le den un poquito Por Por zato A esta A este bloque De hierro Si no yo creo que si Si va a ser lo mejor Y vamos a ir un poquito A por ese de Preston Voy a ver si puedo hacer un poquito El capitulo Un poquito Oh no 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 Son gilipollas Son gilipollas Sos gilipollas Te lo juro chaval Es que tu madre Te pegaba de pequeño Colega Tu madre Te pegaba de pequeño Me cago en mis muertos Tío Te lo juro Bueno ¿Veis que Yurles es el mod? O sea Mirad el cofre Comino Tío C�� Tý 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 Gracias por ver el video.